Bueno, en lo último tenemos más información que se genera poco a poco. Vea usted, la PNC nos informa. Rodrigo Cifuente Castellanos, de 42 años, fue capturado anoche en San Lucas, Zacatepeques. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó? Porque manejaba un auto robado, esto en El Salvador. Ahí precisamente tenemos las imágenes de la captura. Y el auto, el cual fue robado en el vecino país y lo manejaba aquí en Guatemala libremente. Rodrigo Cifuente Castellanos, de 42 años, fue detenido en las últimas horas precisamente por conducir un vehículo robado, el cual había sido robado, había tenido este reporte en el país vecino. Exactamente. Bueno, capturado en el área de San Lucas, Zacatepeques, este vehículo pues había sido exactamente eso, robado, como se está mencionando, solo que no aquí en Guatemala, sino que tenía ese reporte de robo en El Salvador. Y luego pues es interceptado aquí en Guatemala, precisamente en Zacatepeques. Y vea usted, es un vehículo bastante moderno. Bueno, recordemos que también puede ser, Gabriel, que tú compras un vehículo con la confianza de que no tiene ningún tipo de cuestiones delictivas o que esté con problemas, ¿verdad? Porque hacen también las falsificaciones, los cambios en el chasis, la papelería, por ejemplo, si está ya con papeles aquí en Guatemala, no te vas a imaginar tú que es un vehículo que fue robado en el exterior. Es como muy difícil, digamos, que puedas tú pensar que eso pueda suceder. También hay que ver si esta persona, pero tiene placas salvadoreñas. Ahorita estoy viendo que tiene placas salvadoreñas. Pero sí suele pasar eso, Heidi. Roban vehículos en Guatemala y los llevan a otros países, de otros países como El Salvador, Honduras. Roban vehículos y los traen aquí a nuestro país. Y como tú mencionas, Heidi, el ponerle placas o hasta cierto punto, pues, hacer este tipo de cambio de papelería, lo hacen porque hay estructuras dedicadas a eso. Ok. Ok. Ok.